Yo hacía muchas cosas para estar con él porque lo amaba y él no le bastó hasta el momento que supe que estuvo con una persona cinco años paralelamente a mi matrimonio. Lo último que hice por amor es no haber consumido cosas que no eran de mi hábito, todo porque él lo quería y porque lo amaba. No estaba bien lo que estábamos haciendo. Y a la larga, a la corta, eso fue cuando caigo en el momento que me separo, caigo que estaba errada, errada en ese mundo. Muchas veces me hizo caminar por la cornisa mi expareja y la verdad que a mí nunca me gustó nada eso. Pero por amor uno siempre comete errores. Y creo que las veces que fuimos felices fueron el momento que tuvimos nuestros hijos. Después tuvimos un montón de cosas que hemos pasado muy lindas, pero no sé poner eso en la balanza, si fui más feliz o menos feliz. No quiero más, no quiero estar más con él, no quiero volver nunca más con él. Es una persona que me hizo mucho daño. Hoy conocimos a Mariela también, tenía una historia paralela a él y vos nos contás lo mismo. Tal cual. ¿Cómo lo descubriste? Mirá, yo hice muchas cosas, obviamente como había contado en días anteriores, que pasé a hacer su fantasía de haber sido una, bueno... Una pareja swinger. Una pareja swinger. Contaste también que empezaron a... A raíz de haber tomado también, incitarme a tomar drogas, tomar alcohol. Y es como que... Vos antes todo esto no lo habías hecho. Todo por amor, por querer... ¿Cómo? Todo esto antes no lo habías hecho. No, 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 jamás, jamás. Imaginate que nosotros tenemos un matrimonio, teníamos un matrimonio de 24 años, de casi 16 años que yo estaba con él. Tres hijos, 24, 18, 10 años. Toda una vida con él. Entonces, siempre accedí a todo lo que él quería por amor, porque lo amaba, porque... Para complacerlo. Yo, para complacerlo, para... No sé si se llama retenerlo, porque... No sé si esa es la palabra. Y a la larga, a la corta, es como que yo digo, doy, 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 pero me hacía ruido otra cosa, porque a todo esto, hasta bisexual me hice. O sea, porque él quería, porque le gustaba, que los jueguitos sexuales y todo lo que implicaba. Y a raíz de todo eso me di cuenta que llovían mensajes, llovían situaciones, fotos. Hasta mis hijas me lo dijeron. Papá está con otra persona. Ah, mirá. Y yo dije, no puede ser, no puede ser. Entonces, lo que... Qué fuerte que te lo cuenten tus hijos. Que me lo digan mis hijas. Y eso es lo que te hace ruido, que hoy en día pienso, y estoy feliz de estar separada y haber tomado una decisión de haberme separado por este motivo de que yo digo, di todo, di todo, y que la otra persona no le haya bastado para después darme cuenta que estaba paralelamente con otra historia, ¿no? Y yo digo, hasta acá llegué. Hasta acá terminé. ¿Y vos qué hiciste? Porque, bueno, Mariela nos contó que en el momento que lo descubrió, revolvió un teléfono, tuvo un arranque de furia, ¿vos qué te pasó? Bueno, yo también pasé esa historia. Yo también pasé esa historia. ¿También revolvió un teléfono? Sí, revolvió un celular, hecho... A ver. No, no, sin jugar. En cinco años pasó de todo. Y siempre accedí, bueno, a perdonarlo, 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 hasta que un día dije, basta, cumplí mis 40 años, y sentí como que digo, o termino acá, o sigo 10 años más con él y pensando que es toda una mentira, o empiezo a vivir, para mí, para mí, porque ya cría a mis hijos, ya están enormes, ya viví un montón de cosas, fui mamá, trabajé paralelamente con él. ¿Cuándo me toca hacer feliz, no hacer lo que yo quiero? Entonces ahí dije, basta, se terminó, no quiero estar más con vos, y ahí se volvió loco. Se volvió loco, porque siempre me trataba de loca que él estaba con otra persona, más todo lo que yo hacía para él, ¿no? Y cuando fuimos a un X situación, ¿no? Que fuimos a un boliche, que fue ahí donde hice el click show. Todo se desató, perdón, cuando volvieron de ese boliche y llegaron a este living, que es el living donde ustedes compartían. Sí, sí, en realidad fue en el transcurso de la salida del boliche, en total, de que yo no quise hacer nada. Sí. Me negué a todo lo que sabíamos hacer, y resulta que me trató físicamente mal, me pegó. No, porque yo le dije que no quería que me tengan más como un objeto. Y cuando le digo esa palabra, volviendo del boliche a mi casa, me pegó un sopapo de revés que me hizo sangrar la boca, y ahí en ese living fue que llamé a mi hija y le dije que por favor me recibiera, porque tenía miedo que él siguiera con la violencia. ¿Cuántos años tenía tu hija, perdón, Gría, en ese momento? 17, 16 años, la del medio fue la que llamé. Y ahí fue, tuve una situación que mi hija le dijo, papá, ¿cómo le vas a pegar a mamá con la mano pesada, no? Que tiene un hombre. Además, imagina tu hija. Llamó a mi hija mayor, toda una situación, viste. Y más allá de todo eso, yo después lo perdoné. Estuve nueve días yéndome a la casa de mis viejos, lo perdono, tenía una capacitación, me tenía que ir a Neuquén, qué sé yo, yo lo seguía amando, yo seguía perdonándolo. Le dije, igual no estoy al 100%, porque la verdad que con lo que me hiciste ya no estoy al 100%, ya no soy yo. Y agarré y me dice, no, vos no te movés de acá, vos te quedás conmigo, te quedás bajo el mismo techo. Perdón, quiero hacer un parate ahí. ¿Ella tendría que haber denunciado en ese momento? Sí, te iba a preguntar justamente eso. No denuncié. Bueno, ¿hace cuánto fue esto? Hace dos años. Bueno. No denuncié. ¿Vos tenés la posibilidad de denunciarlo todavía? Sí, me quedé. ¿Y tiene todavía la posibilidad? Estuve sentada en la comisaría de la mujer, sentada con la cara rota y me dicen todo lo que implicaba, ¿no? Y yo digo, es el padre de mis hijos, es el padre de mis hijos, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Después de eso... ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Qué dicen? A veces pasa eso, uno no lo hace para no lastimar a los chicos. Sí, pero a ver... Pero tendría que haber hecho en ese momento. Como que no importa. Lo que está contando es algo que le pasa de verdad a muchas personas. ¿Y qué es lo que implica? Que dice, no, todo lo que implicaba... Lo que implica es la revictimización. ¿Qué significa esto? Es que uno siempre se echa la culpa. Ella vivió una situación de violencia. Sí. Esa situación, por supuesto, después tiene que ir ella y relatarla en un juzgado, pasar por una pericia, tener que encontrarse 500 veces con la otra persona en los pasillos de tribunales, demás. Cuestiones de empezar con medidas cautelares de provisión de acercamiento para con vos, para con tus hijos. Es, por supuesto, es todo una situación, un sistema que tenés que atravesar. Pero, a ver, quiero destacar que lo importante en esto es que si efectivamente sufriste una situación como esta de violencia de género, sea lo que sea que tengas que atravesar, es importante que lo hagas. ¿Bien? Porque si no lo cortás... Es que esto es así. Esto se repite y vuelve a suceder. Es que eso pasó físicamente. Me separó. Me separó y después tuve que, como ya viví una violencia, ¿no?, con un golpe. Reiterar en el tiempo. Yo después, cuando decido totalmente separarme y definitivamente, gracias a Dios que me dio, me iluminó, me puso firme como un soldado, decir basta porque él quería seguir conmigo. O sea, tenía la otra historia paralela, pero él quería estar conmigo. O sea, que no quería ni el pan ni la torta dejar el señor. A todo esto me sentí las agallas de decir basta, no quiero estar más con vos, andate de esta casa, andate bajo este techo, todo, alquílate un departamento, lo que sea, y basta. Si vemos, si nos amamos, si, no sé, vos haces la tuya, yo hago la mía, volvemos. ¿Y cuándo se separaron? A los 15 días se juntó con la persona que estaba paralelamente conmigo. ¿No te siguió acosando, persiguiendo? Después tuvo violencias, cada vez que yo le dejaba al nene, yo me iba a putañar, yo me iba a revolear, no sé, culo, sí, todo. Yo un día me fui, le fui a buscar a mi hijo, a donde se lo dejo, que era su bar, su lugar, que estaba trabajando. ¿Y vos no vivías con miedo que él...? Sí, 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 sí. Porque la veo Magalí, que... Tiene perimetrales, varias. Bueno, hoy vamos a charlar también con Magalí, que por miedo ya hizo la denuncia. Sí. Ya recibió su botón antipánico y en instantes vamos a charlar un poco de eso con ella. Es que a mí me pasa eso, que hoy tiene una perimetral otra vez, otra vez, y otra vez siempre, se la estoy como alargando. Renovando. Porque siempre tiene un mensaje o todo el tiempo a mis hijas le dice barbaridades de mí, pero barbaridades, o sea, hoy en día, hace dos años que me separo, él tiene toda una vida hecha y a mí me sigue molestando. O sea, perdón, le sigues llenando la cabeza a tus hijas en contra tuya. Sí, y aparte que le hace la vida posible a mis hijas. Es difícil eso para los hijos, es como, ¿por qué le hace la violencia? Inventó, para ser realista, y ya que estoy acá, inventó que yo tuve relaciones sexuales con mi yerno, y hace dos días de haber entrado al canal. O sea, hice un desastre, un desastre con mi hija. A mí lo que me indigna y me llama mucho la atención es usar, y miro a todos los que están sentados hoy acá, usar a los hijos de alguna manera como rehenes o como arma para llenarle la cabeza en contra del padre.